Bueno, y ayer, mientras el presidente, mientras los funcionarios daban su informe sobre las medidas de seguridad, los resultados de la aplicación de las mismas y lo que se viene, el fiscal Douglas Meléndez reaccionaba al respecto, de hecho, en la misma escena del lugar donde se dan todos estos actos, todos estos hechos de violencia a diario. Escuchemos lo que dijo. El Estado debe demostrar la fortaleza, el Estado debe demostrar quién es el que mande en este país. Estas son las palabras del Fiscal General de la República ante el anuncio hecho por la Presidencia sobre medidas para enfrentar la ola de violencia que enfrenta El Salvador. El fiscal se alegra que su petición de medidas excepcionales haya sido escuchada por el Ejecutivo. Esto nació a raíz de la masacre allá en Opico, ¿verdad? Yo creo que fui el primero en mencionar allá en el lugar de la masacre que era necesario tomar medidas fuertes ya y un alto en el Estado para poder implementar medidas ya excepcionales. Douglas Meléndez se pronuncia porque el Estado haga valer su autoridad en territorios controlados por las pandillas. Dice, es momento de recuperar ese territorio. Es que necesitamos presencia, necesitamos recobrar. El Estado necesita recobrar aquellos territorios que han sido tomados. Los territorios que han sido tomados y los que a continuación se puedan proteger, tiene que hacerlo el Estado. El fiscal dice que su institución ya está actuando contra las pandillas. Anunció que se han librado 50 órdenes de capturas contra cabecillas en el oriente del país. Además, dice que pronto buscarán que se hagan reformas a la ley contra el terrorismo y otras a fin de tener más herramientas de lucha contra el crimen. Creemos nosotros que la ley especial de actos de terrorismo fue creada con una naturaleza extranjera. No nos está sirviendo de mucho en este momento. En esa ley se habla de barcos, de aviones. Los pandilleros no ocupan barcos ni aviones. Vamos a presentar reformas concretas a esa ley, esta semana debe ser posible. Vamos a presentar reformas al Código Penal y también vamos a presentar una reforma relacionada con la ley de armas. El fiscal dice que es momento de actuar. Recrimina que se pase demasiado tiempo en análisis, mientras en las calles, señala, la gente sigue muriendo. Este es un reporte de Manuel Burgos. Eso es más de lo mismo. Y el anuncio de medidas excepcionales sigue dando y sigue siendo insuficiente para los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa. Escuche qué más esperan del gobierno para frenar la delincuencia en nuestro país. Aumentar solo tropas, aumentar solo policías, eso es más de lo mismo. Y si es más de lo mismo, puede haber los mismos resultados de los mismos. Yo esperaba que la Fuerza Armada, que ya el presidente echara mano a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, tal como se lo concede la Constitución de la República. Hubiésemos querido una acción mucho más drástica, mucho más determinante por parte del gobierno. Pero bueno, al final y al cabo, esperamos porque se tiene esa oportunidad por parte del gobierno para efectos de reorientar el rumbo del país. ¡Gracias!